Debe ser una fotografía del año, por la pintada que hay en el escaparate, volveremos, que es lo peor. Y lleno de cruces, gamadas, todo el marco del escaparate debe ser del año 76 o del año 87. Ni Santi, ni Jaime ni yo estábamos todavía entonces, Enrique Lagunero y José y había otra gente. Nosotros llegamos aquí a principios de los años 80 y somos como la segunda generación de la librería, pero bueno, tenemos montones de fotografías, gente que trabajaba en la librería que nos contó aquellos años. Entonces, Daniel y su hermana Natalia y Marcos y toda la gente que vivía por aquí y por el barrio, pues conocían los avatares de la librería y lo difícil que les resultó a todos los trabajadores, a la gente que estaba en la librería, pues salir por las noches, por ejemplo, cuando cerraban la librería a las ocho y media y llegar hasta el metro. Me contaba el encargado de la librería en el año 76, la librería del año 75, que él cuando llegaba al metro se metía en las escaleras corriendo y se pegaba siempre, cuando llegaba al andén, se pegaba a la pared porque tenía miedo de que alguien le empujara, ¿no? Porque siempre tenían gente fuera que les estaba hostigando, los nazis, los mercados. De hecho, tenían cristales activadas. Entonces, el dueño tuvo que cambiar todos los cristales y poner los cristales activadas de la época, que era una cosa absurda para una librería, poner unos cristales de banco, ¿no? Entonces, bueno, pues Daniel, su infancia y su adolescencia, digamos que creció en ese ambiente. Sí, sí, de repente. Era un ambiente que cuando el otro día me mandaste la fotografía, claro, son dos niños que están sentados ahí en el escaparate y que se han retratado con esas pintadas alucinantes y tremendas y terribles con una naturalidad absoluta, ¿no? Ellos están ahí sentados... Es bueno, como tiene aquí. ...y cuando no te lleves de vino... Y Daniel ahí de pie, señalando con el dedo, pero con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Como algo imposible de pensar hoy para un niño de... que tendrías a lo mejor 10, 11 años o mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco los orígenes, de dónde venimos y qué es lo que nos ha pasado y por qué estamos aquí.